El número de habitantes censados en el municipio se ha incrementado en 3.525 personas desde el 1 de enero de 2011, alcanzando los 69.192 empadronados, según datos del Padrón Municipal. Por nacionalidades, la población mayoritaria es la española, con más de 50.200 personas, lo que supone el 72,6% de los empadronados. En el grupo de extranjeros se han registrado 113 nacionalidades diferentes, aunque siguen siendo los británicos la comunidad más numerosa, con 5.971 miembros empadronados. A ellos les siguen los marroquíes, con más de 2.300 empadronados, los alemanes, con más de 1.100, o los italianos, que se acercan al millar. Respecto a la evolución de la población, es a partir de finales de 2011 cuando se registra un repunte de aumento poblacional. Gran parte de los nuevos empadronamientos se han realizado gracias a la campaña que el consistorio puso en marcha y que se bautizó como Plan 75.000. Esa campaña tiene como objetivo conseguir la cifra de 75.000 empadronados, lo que permitiría al municipio recibir un porcentaje de los impuestos estatales recaudados en la ciudad, como el IVA, el IRPF, o los que graban el alcohol, el tabaco o los hidrocarburos. Además, el aumento en el número de censados supondría también un incremento en la aportación que recibe la ciudad en concepto de participación en los tributos del Estado. Esta vez seguimos con reuniones en las distintas urbanizaciones del Estrarradio de Estepona, que es donde más residentes extranjeros hay, reuniones en colegios privados, reuniones con todos los nuevos empadronamientos que podamos sacar adelante, y en ello estamos, y yo creo que está yendo bien. La campaña contempla un servicio personalizado en la Delegación Municipal de Turismo y Extranjeros, donde se les facilita a los interesados los trámites para empadronarse en el municipio. Además, los empleados municipales se dirigen a los usuarios hasta en ocho idiomas, y son ellos los que se encargan de tramitar toda la documentación necesaria para que los extranjeros no tengan que acudir al registro de entrada del Ayuntamiento. Empadronarse en Estepona tiene, entre otras ventajas, bonificaciones en las ordenanzas fiscales y reducciones en las tasas por el uso de instalaciones deportivas, inscripciones en cursos y talleres de cultura y otros servicios municipales.